La pregunta es lo que nos invade, es el cómo lo que nos mantiene inquietos. Partiendo del principio de que todos los humanos quieren vivir así, y suponiendo que la vida en sí misma lo es, y por tanto todos los humanos lo son, lo cierto es que la primera bocanada al nacer termina en llanto. Y son tantos los miedos que entraña este nuevo mundo que lo utilizamos como medio para llegar a ti. Mas no es hasta la infancia cuando te presentas para que tengamos presente que el hecho de tu presencia depende solo de nosotros y no del resto. Luego te desvaneces y te conviertes en ese fin supremo basado en la autorrealización subjetivizada de un colectivo humano preso de su tiempo y visión limitada. Y es que, como concepto, siempre fuiste muy abstracto. Nadie sabe bien cuáles son tus ambientes. Hay quien dice que eres cosa de plebeyos, que hasta un perfecto imbécil puede verte. Pero cuántas veces te hemos visto bailando entre ricos y pudientes. Te busqué en la ataraxia, huyendo de tanto estímulo asfixiante. Me entregá el hedonismo. Hice del placer un arte. Dice que en un verso el recuerdo en que, mariposa entre mis manos, sentí por un instante el paraíso perdido de Gauguin, la tregua en lo cotidiano de Martín Santomé, la paz que encuentra Mersol en Argel, la dosis de Soma que revienta tu mundo y lo pone al revés. Y después la nada. La nada que dejan a Andrea a la calle Aribao. Y de nuevo te perdí. Y aquí estoy, luchando contra este inútil existencialismo, haciendo equilibrios entre el libre albedrío y el determinismo. Sueño con encontrarte en alguna puerta del teatro mágico de mí mismo. Y sé que cuando lo haga, notaré cómo me invade la pregunta y libre de toda inquietud cantaré ¿Quién será y quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será y cómo será? ¿Cómo será la felicidad? Gracias. Gracias. ¡Aplausos! Gracias.